Muy buenas a todos, yo soy Karr, Seferkari y estoy aquí para traer un nuevo video para el canal que, como ya lo vieron en el título de mi altura, es sobre Gladiator Beast. Pero, a diferencia de otros profiles, o mejor dicho, este no es un profile, quiero mostrarles y hablar sobre el arquetipo en general. Un arquetipo que en su tiempo, si fue relevante para Dolinks, llegó a hacer cosas y servía competentemente. Podía competir, pero ya han pasado bastantes años desde que este hizo algo. De hecho, nada más como adaptazo al red informativo, lo estuvimos jugando en stream hace no mucho y probamos múltiples versiones. Yo te digo las cosas como son, de tantas versiones y de múltiples combinaciones, aproximadamente el duelo ganador o el que mejor le fue es este. Mientras va, vamos a ir hablando. Y luego te daré una estadística. Lanzando la moneda, fuimos primero. Mira nada más. Battle Chronicle por parte del rival. Comenzamos, no tenemos la mejor de las manos, pero estamos usando una tech que nos puede servir, la tech del Prisma. El Prisma tiene una interacción genial y es que, él puede aventar a un Gladiator y le va a copiar el nombre, convirtiéndose en un Gladiator Beast. Cuando el efecto resuelva, claro está. Con ello, habilitando el Test Tiger. Y así, haciendo la sinergia. Devolviéndolo. Invocando a Darius. Siendo tomado como que le invocó un Gladiator Beast. Revive y Rejection activa. Con eso, ya tenemos tres monstruos en el campo. Únicamente con... Bueno, únicamente gastamos tres cartas por tres monstruos en campo. No está mal, porque gracias a la sinergia podemos dejar nuestra fusión. La fusión es negadora, así que nos viene muy bien. ¿Qué es lo malo? Quemamos tres cartas en ello. Eso significa que no tenemos estables ni cartas para poder seguir. Así que toca rezar. En este caso, nuestra negación es de gratis. Algo bueno tenía que tener, Gladiator. Lo malo es que no es omni-negación. Podemos negar solo algunas cositas. En este caso, hace círculo. No podía seleccionar a la fusión. Se tuvo que llevar la magia. Fue por su magia. Envía. Qué bien. Cartas boca abajo. Vamos nosotros. Ahora, guáchate. Vamos a atacar porque queremos forzar. Va a caer la fusión. No hacemos nada más. Hay que ir tranquilos. Otro círculo llega. Va a activar efecto. Y la maga, nosotros la vamos a negar. ¿Por qué? Porque no queremos que se añada ni que bustee. La destruimos. Ahí vamos a activar. Subimos a 4.000. Hacemos 1.200 de daño. Brilla. Invocando. Mago y maga. Tristemente, aunque la parte buena aquí es que como es la batalla, podemos llegar a invocar. Cae Bestiary. Destruimos. Tristemente, la fusión pierde un poco de valor porque cuando vuelve, solo puede invocar un Gladiator del deck. No dos. Entonces, usamos tres para invocarlo. Uno solo cuando él vuelve. Ahora, invocamos ya a Grisarus, perdón. Y ya con Darius podíamos ganar. Ok. Este fue el duelo. Y mientras vamos a la partida de Profile y hablar sobre cartas, quiero contarles una cosita. De ese duelo, luego de ese se perdieron nueve seguidas. Y esta es la build que estuvimos utilizando. Si bien la build de Gladiator puede cambiarse, modificarse, llevar conejo, die, un montón de cosas, aunque le quieras poner lo que quieras, no vas a poder cambiar lo que necesita el arquetipo. Y es que es bastante triste, la verdad. Las cosas como son, como un arquetipo que tiene mucha cantidad de cartas en el juego, le hacen falta cartas todavía a ya años desde que existen en el Duelings. Y las cartas que faltan son necesarias, por no decir que indispensables, es que sí, no iba a usar la palabra, pero sí. Creo que son indispensables para que el deck pueda levantarse. Este no es un Profile, es más para hablar el arquetipo. Pensaba hacerle un video natural a Gladiator, pero luego de perder nueve veces seguidas, se me quitaron las ganas. Pero quería dar mi opinión a modo de podcast sobre el arquetipo y como otros también pasan por lo mismo. Gladiator recibió muy recientemente, gracias al nuevo producto, soporte con sus cartas como Gladiator Beast Unite y la magia nueva. ¿Cuál es el problema? El Gladiator Beast Comeback. Que estas magias no solucionan los problemas que tiene Gladiator. No son malas, de hecho, los estuvimos evaluando e incluso lo hablé con el bono del Playmaker. La verdad es que esa magia puede servir para hacer fusión en el turno rival y de esa manera destruir. La interacción es buena porque fusiona en la Battle Face. El problema es que solo fusiona en la Battle Face. No es como otras magias que fusionan en cualquier momento. No. En este caso, Gladiator la pasa mal por lo mismo. Porque al fusionar solo en la Battle Face durante la Main Face, esta magia no sirve para nada. Está ahí boca abajo porque obviamente lo quieres hacer en el turno rival. Te la activan cualquier cosa anti-back y no puedes activarla porque te la forzaron. No es como la magia de los magos que esta se puede activar para poder invocar al mago. Y aunque te la fuercen, pues mínimo hizo algo, baitear la carta. Y comeback no es malo, pero sinceramente invocaron Gladiator del Cementerio. No muchas veces van ahí. Tiene la sinergia con el Prisma porque el Prisma lo avienta. Luego puedes revivirlo y va a activar Rejection y más o menos jugar. Puedes cambiar la distribución de cartas. Esta build no está enfocada en ser lo más competitivo. Créeme que probamos múltiples versiones. Y aún así no logramos hacer demasiado. Pero sí quisiera contarles un poquito sobre las cartas que no han llegado. Y que pueden llegar a ser muy relevantes. Y para poder hablar hay que mostrar. Entonces, primero, Gladiator Beast Timer Editor. Nivel 8 se hace con 2 más Level 5 Gladiator Beast. Lo bueno, se hace con 2 Level 5. O sea, relativamente fácil se puede hacer. Y no es la mejor carta, pero sí siento que sería indispensable por el efecto. Debe ser invocado por fusión desde el extra, barajando los materiales al deck. No usas poli. No puede ser usado con material de fusión. Una vez por turno, tú puedes invocar un Gladiator Beast desde el extra, excepto el mismo. Ignorando sus condiciones de invocación. Y al final de la batalla, si un Gladiator batalló. Tú puedes barajar ese monstruo al deck o al extra e invocar un Gladiator. Esta carta es increíble. Se hace muy fácilmente. Porque yo sé que 2 niveles 5 parece la gran cosa, pero no lo es. Es por las energías de los Gladiators lo puedes invocar fácil. Y puedes invocar el Gladiator que sea el de 3 materiales que es tu negación. O sea, que en lugar de 3 para invocar esa fusión, gastarías 2 materiales de fusión. Porque cartas para traerlo ya son otras cosas. Y puede invocar al que sea. Con eso, abriendo el abanico de los Gladiator Beast. A esto le voy a sumar Gladiator Beast Noxius. Nivel 5 Bestia. Recuerda lo que te dije de los niveles 5. Cuando el oponente declara un ataque directo, tú puedes invocar especialmente esta carta a la mano. Y si lo haces, cambia el objetivo a esta carta. Entonces procede al cálculo del daño. Esta no puede morir por batalla. Si esta carta es invocada especialmente por efecto de un Gladiator, tú puedes enviar un Gladiator del deck al cementerio. Al final de la batalla, si batalló, tú puedes barajarlo al deck. Invoca un Gladiator Beast. Esta carta es buena porque nos permite solventar un problema de los Gladiators. Y es que ellos no suelen tener mucho recovery o formas de aguantar algunos enfrentamientos. Y gracias a Noxius, puedes tenerlo a modo de handtrap de batalla, aguantar el golpe e invocar a un Gladiator. Que bien puede ser otro que haga una sinergia. Un Gladiator que en este caso invoque especial a otro. Te añada carta. La verdad que me gustaría que saliera próximamente. Y a eso le voy a sumar dos links. El Gladiator Beast Dragasses y la Tess Panther. Primero, Gladiator Beast Dragasses es con dos Gladiators. De los que sean, no importa el nivel. Si un Gladiator ataca, no puede morir por esta batalla. Además, el oponente no puede activar cartas de efectos hasta el final del damage. Lo cual soluciona un poco el problema de atacar y con miedo a que te activen algo. Al final de la batalla, si esta carta batalló, regresa a la extra. Invoca dos Gladiators de diferente nombre al deck. Es un muy buen link porque te permite hacerlo con cualquier vaina. Van a ir al cementerio de los Gladiators, pero vuelve y es un 2x2. Cambiando, dando protección y haciendo que otros ataquen. No sería malo que estuviera en el juego. Y la Tess Panther, ni te cuento. Dos monstruos incluyendo un Gladiator Monster. ¿Esto por qué es bueno? Porque la Tess Panther se puede hacer muy fácil gracias al Tess Tiger. Siendo uno de los materiales. El otro tiene que ser un Gladiator. Pero eso hace que sea fácil de invocar. Ya viste que estaba Prisma. Prisma puede copiar el nombre de un Gladiator y cae el Tess Tiger. Y con ello puedes hacer Link. Si bien también lo puedes hacer sin el Prisma. Si ya el deck se achica bastante, puede caer cualquier Gladiator. Y luego solo invocas el Tess Tiger y listo. Si esta carta es invocada por Link, añade un Gladiator Viscard. Del deck a la mano. La que sea. Con ello podemos por fin buscar nuestras magias para realizar fusiones. Y como no olvides, el Link envía los materiales al cementerio. Gracias a eso tendríamos los targets para nuestra magia de fusión. Y más magias o trampas que podemos buscar. Luego tenemos lo de. Ojo con esto. Añades una Gladiator del deck a la mano. Selecciona un Gladiator Viscard que tú controles. Barájalo al deck. Y si lo haces, invoca específicamente un Gladiator Viscard. De diferente nombre original desde el deck. Es tratado como si invocase un Gladiator. Esto optimiza y hace que sea más fácil todavía aplicar los efectos de los Gladiators. ¿Por qué? Porque con ello puedes devolver un Gladiator que ya activaste el efecto. Ya cayó por alguna sinergia. Y con el efecto de devolver y tomarse en consideración que lo invocó un Gladiator. Puede caer alguno que te dé recovery, petación, robo de cartas, cualquier cosa. Todas las cartas que no están se me hacen muy buenas la verdad. Y mejorarían mucho el deck. Y aún falta por ver un par de cartitas más. Pero pues hay unas que no tanto. Gladiator Viscard el Maniac. Lo equipa solo un Gladiator. No puede morir por batalla. El daño se hace igual. Y si el monstruo regresa, la carta se envía al cementerio y le añades a la mano. No es la mejor sinceramente, pero esta sí. Gladiator Proving Ground. Añade un Gladiator de nivel 4 menor del deck a la mano. No es una vez por turno y es un refuerzo de la armada para el arquetipo. Pero te digo, tener 3 de estos sería una maravilla porque buscas los Gladiators para poder hacer tu jugada. O el complemento para un Test Tiger, hacer el Ink y así seguir jugando. Por último, Defensive Tactics. Es una trampa normal que si te controlas un Gladiator boca arriba por el resto del turno, los monstruos que controlemos no mueren por batalla y cualquier daño es reducido a cero. Y después que se resuelva, la devuelves al final del deck. Esta carta te compraría el turno lo suficiente para que los Gladiators se activasen. No es la mejor porque sabemos que este tipo de trampas, que no son interrupciones, no son las mejores. Pero el arquetipo les serviría para poder activar los efectos, sobrevivir a la batalla. No a efectos, eso es lo malo. Pero al menos compensaría los problemas. Volviendo al Dolinx. Ahora mismo Gladiator tiene una gran cantidad de cartas, pero abismal. Solamente mira la pantalla. Te voy a ir mostrando todas las cartas que se toman en consideración del arquetipo Gladiator. Tienes la magia, el Disarm, el Tag Team, Alexander, Andavata, la Vainilla, Atrorix, Augustus, Bestiari, Charge, Darius, Dimacari, la Fusión Dominatius, Equeste, Edesari, Gaioyas, Gizarus, Heraclinos, Lannister, Murmillo, Aquari, Batman, Necorius, Octavius. Y me faltan tres filas todavía. ¿Qué quiero dar a entender? Es una gran cantidad de pool de cartas como para que en este punto no hayan salido las que faltan. Y por eso mismo considero que ahora si te interesa el arquetipo lo mejor es esperar una posible olea de soporte o tal vez no. Ya que en mi consideración si tu enfoque es un nuevo D competitivo y o meta quizás podrías considerar ir por alguna opción más competitiva en alguna caja que pueda sacar más provecho. No me gusta ser malo con los arquetipos. Fue un meme. Bueno, no es que ser malo pero sí quería hablar sobre Gladiator y cómo es un D que yo siento que tiene potencial para ser bueno pero solo espera eso. Oleada de soporte en forma de cartas que ya viste las que faltan son 5 de 6 son buenas. Esas son todas las cartas que le faltan, las que vimos ahorita. No le faltan más porque no se han creado más pero sí quisiera que tomes en consideración eso. Que el deck ahora mismo no brilla porque hay decks que pueden hacer lo mismo que ellos pero con una menor cantidad de cartas. Una fusión hay decks que la pueden hacer con 1 o con 2. Mi loco invoco, añado material de invocación. El material me permite añadir la magia de fusión o ni siquiera necesito la magia de fusión. Así que a mí me gustaría ver brillar este arquetipo. No solo porque pues yo compré estructuras y ya le tiré el soporte nuevo solo para... Es que aquí no es como que... Ay, pero no lo probaste. Sí, tengo 2 de la UR nueva y una comeback. No quise seguir por la segunda porque sinceramente no encontré mucha utilidad en la magia. Y no lograba establecer combos que de verdad fuesen a ser muy llamativos. Hay cositas ahora que pueden hacer una gran cantidad de combo o una buena ventaja de cartas como Evil Twin, por ejemplo. Y con ello economizar bastante, tener una opción muy sólida. Igual ahí tienes Shiranui, todavía sigue Takiónico, todavía está Tenji, puedes jugar Rocket, puedes... Hay un montón de decks que espero y esto es para pensar que también le saquen una habilidad. En este punto esperamos, yo y la otra persona que jugamos Gladiator Beast y el Playmaker, que Gladiator se haga chidito más adelante. Pero bueno, espero que el video les haya gustado. Realmente a mí me gusta el arquetipo y quisiera verlo brillar más adelante. Pero por eso mismo quería hacer su video esperando y dejando esto como la esperanza para ver si en algún momento cambian las cosas. Habiendo dicho eso, ya queda en consideración tuya si quieres ir por el arquetipo o no, pero yo sí quería hacer un video hablando sobre ello. O quizás como la Build Box es permanente hasta el momento, podrías esperar, quién sabe, una oleada de soporte sale o una nueva habilidad y ya luego vas por la Build Box. Habiendo dicho eso, ahora sí. Muchas gracias por haber llegado a esta parte del video, a los miembros y subs por todo su apoyo y nos vamos a ver en un futuro directo, un futuro video. Hasta la próxima. Adiós.